Tomamos una rebanada de pan y aplicamos nuestro tratamiento Cool Rescue Me, solo en la mitad. Después, llevamos el pan al tostador y aplicamos calor para ver qué ocurre. Miren el resultado. Como pueden ver, el lado con tratamiento no se quemó. ¿Y si aplicamos un producto diferente? En esta prueba, el aceite no evitó que el pan se quemara. La protección térmica es clave. ¿Cómo explicamos esto? Gracias a la reacción de Maillard. Es una reacción química que le ocurre a los carbohidratos y proteínas del pan al aplicar calor. Estas sustancias se transforman dando lugar al típico aspecto tostado. Nuestro cabello se compone de más de 80% de una proteína llamada queratina. Cuando lo exponemos al calor de planchas y secadoras, su estructura se debilita por la degradación de las proteínas, resultando en un fuerte daño. Si nuestro tratamiento Cool Rescue Me pudo prevenir la reacción de Maillard en un pan tostado, imagina qué más puede hacer por tu cabello. Gracias. 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 Gracias.